Pues el día que arriba la sexo dosi, la sexo dosi no es pels temes que es tracten en ella, es pels que arriben dos dones que son una festa, un regal para la ciutat de València y les presente ya en Caraquilla, les coniché en Katy Mañojil, ¿qué tal, cómo estás? Hola, muy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Pues súper bien, la verdad. Lo celebro, Katy. Ana Arnau, ¿qué tal, cómo estás? Fenomenal, me he quedado con ganas de conocer el Denia Meeting Point, creo que en cuanto terminemos de grabar yo me voy para allí y os lo cuento la semana que viene. De acuerdo, o nos vas guardando sitio a todos y nos vamos todo el equipo. Pero déjame desconectar un poco, Donis. Bueno, ya, pues sigue los consejos que te ha dado antes Lorenzo Marqués. Vale. Y ya está, ¿no? Claro, es que desconecta cuando termine el programa, que tampoco... Bueno, ¿quién empieza de las dos? Yo me lo pido. Tú, venga, Arnau, por favor. Arnau, tienes la palabra, por favor. Sí, he estado en la presentación del discolibro infantil del artista Susu, que se llama Mundo y Niña Mariposa, que cuenta la historia, bueno, conciencia más bien a todos los niños a que cuiden la naturaleza, a que cuiden nuestro ecosistema y la verdad es que fue súper interesante. ¿Saliste concienciada entonces? Yo ya lo estaba. Ah, tú ya lo estabas. Hay que estar en la causa siempre. ¿Estás concienciada también, Katy? Claro que sí, siempre. En general, de todo, ¿no? Perfecto. Bueno, Arnau, cuando quieras. Bueno, que nos lo cuente ella misma. La cantante y escritora Susu presenta hoy en Valencia, Mundo y Niña Mariposa, un libro disco infantil lleno de magia y sensibilidad. Vamos a descubrirlo. Bueno, Susu, háblanos de Mundo y Niña Mariposa. Mundo y Niña Mariposa es una historia, es un cuento que escribí hace unos tres años, se publicó en noviembre pasado, y es la historia de un niño que adora la naturaleza, que quiere ser científico, que tiene un perfil como de médico, de veterinario, y que hace una pócima curativa y tiene una misión que es salvar a las mariposas monarca. Las mariposas monarca, quiero concretar, que son unas mariposas que están en proceso de extinción, con lo cual es un cuento en el que mezclo ficción y al mismo tiempo un tema real de actualidad. ¿A quién va dirigido este libro? Pues va dirigido a los amantes de la naturaleza, va dirigido a padres que quieran concienciar a los niños del cuidado de la naturaleza, va dirigido a niños también que tengan esta necesidad de cuidar. Hay muchos niños que imitan a los futbolistas, pero luego hay otros que están rescatando insectos en las piscinas. Para un tipo de público tal vez con una sensibilidad para darse cuenta que la naturaleza es un poco nuestra divinidad actualmente, que la tenemos que cuidar. ¿Por qué decidiste que este trabajo fuera un libro disco? El libro disco es un formato que es muy cómodo, porque permite a niños que no les gusta leer, hay muchos niños que no leen. Entonces, tener el disco es un complemento perfecto para este tipo de niño, incluso para niños que no ven, para niños invidentes. Y pienso que también ha sido una buena idea en el último track poner la narración completa del cuento, de forma que si alguien tiene esta situación, se entera de la historia, conoce la historia perfectamente al dedillo también. Bueno, y cuéntanos, ¿cuál es tu participación en todo este gran trabajo? No, Susu presentó estas canciones muy bonitas, que además creo que también tienen un mensaje que es muy interesante, sobre todo para los niños de hoy. Y nada, básicamente un poco lo que hicimos fue trabajarlas y darles un poquito de magia, me gustaría pensar, para que llegaran al corazón de los pequeños. Bueno, y ya por último, ¿qué habéis preparado para esta tarde que estáis presentando aquí en Valencia? Pues mira, hemos preparado, vamos a tocar las canciones del disco, al mismo tiempo vamos a ir desbrozando un poco lo que es la historia, entre canción y canción, lo que es el cuento en sí, y luego vamos a añadir un par de temas más de discos anteriores. Mundo y Niña Mariposa es una fábula sobre el amor, la amistad y el respeto por la naturaleza. Un libro disco perfecto para hacer soñar y disfrutar a los más pequeños. Ahí tienen este disc libre, totalmente recomendable, pero es más chicotez de la casa, porque hay que concienciarles, desde bien pequeños. Por supuesto, y ahí había un montón de niños que no quisieron perder detalle, que estaban como locos porque Susu les contara más de esto, y me parece que es una labor fundamental. Y una gran iniciativa también, una gran idea, el poner en el último track, como ha dicho ella, la narración completa, por si hay algún niño invidente que también lo pueda disfrutar. Enhorabona, Susu, feliz de este trabajo.